¡Hola! Bienvenidos a mi cocina y mucho más. Hoy voy a enseñarles a preparar harina para hot cakes o pancakes con queso crema. Son deliciosos, muy suaves, esponjaditos, muy ricos. Estoy segura que les va a encantar esta receta. Aprender a hacer la harina para pancakes resulta más económico. Normalmente los ingredientes son muy sencillos. Los tienes en casa. Los ingredientes que vamos a necesitar son muy sencillos y todas las medidas que yo usé, las usé con esta cucharadita, que es como la cucharada que viene siendo esta, la del té. Son cinco mililitros por cada cucharadita para que tengas la medida exacta. Dos tazas de harina de todo propósito. Puedes usar harina integral también, si tú deseas. Dos cucharaditas de vainilla, dos cucharaditas de polvo de hornear, un cuarto de cucharadita de sal, dos huevos. Por cada taza que tú uses de harina vas a utilizar un huevo. Entonces, si tú quieres hacer menos, nada más vas a dividir los ingredientes. Vas a necesitar también cuatro cucharadas. Estas sí son soperas de azúcar. Y vamos a ocupar también una barra de queso crema. Esta es opcional. Si tú no tienes queso crema o no lo puedes conseguir o no quieres, lo puedes usar con el resto de los ingredientes. Te van a salir muy ricos también, pero con esta quedan exquisitos, deliciosos. Una taza de leche. Y otra cosa, si tú no tienes el queso crema, pero tienes sour cream o crema de leche, le puedes poner una taza de crema para sustituirla con el queso crema. Y también quedan muy buenos, muy suaves. Cuatro cucharadas soperas de margarina o de mantequilla. Y si tú ves aquí las cucharadas y nosotros vamos a ocuparlo de cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Entonces aquí le vamos a partir y vamos a derretir en el microondas por 30 segundos nuestra mantequilla. Lo primero que vamos a hacer es mezclar todos nuestros ingredientes secos. El azúcar con la harina. Voy a agregar el polvo de hornear. También la sal. Esto lo vamos a mezclar. Aquí ya vacié la leche. La vacié en la licuadora porque lo vamos a licuar junto con nuestro queso crema y vamos a licuar. Ya tengo aquí licuado el queso. Y la leche. Entonces lo que vamos a hacer ahora, ya tengo aquí un tazón donde lo vamos a vaciar y vamos a agregar aquí el resto de nuestros ingredientes líquidos. Los dos huevos. Ya tengo aquí la mantequilla derretida. Vamos a agregarla también. La vainilla. Vamos a revolver. Tú puedes hacerlo también con la batidora, como prefieras. Mezclamos todo esto y vamos a ir incorporando los ingredientes secos que ya teníamos también mezclados y vamos a ir incorporando nuestra harina poco a poco y vamos a ir mezclando. Te invito a que te suscribas a mi canal, que me dejes tus comentarios, que compartas mis videos si te gustan y vamos a terminar de agregar el resto de nuestra harina. Tú le puedes agregar un poco más de leche. Yo creo que nos quedó un poco espesa. Podemos agregar un poco más. Tengo lista. Mira, ya está muy bien. No está ni muy espesa ni muy líquida. Mira. Si tú usas la barra de queso crema, vas a utilizar una taza y media de leche. Si no la usas, vas a ocupar solamente una taza. Sí, porque cuando licúas el queso crema con la leche, se hace una consistencia más espesa. Entonces, vas a necesitar una media tacita más de leche para que te quede muy bien, que te quede perfecta tu mezcla. Lo que vamos a hacer ahora es en un sartén y ya el resto de la mantequilla que nos sobró de la barra vamos a... ya la tengo por aquí derretida. Le vamos a agregar un poco. Sartén está caliente y por aquí voy a apoyarme con una brochita para poder tener la mantequilla bien esparcida. Y tengo acá una taza medidora que es de un tercio de taza y con esto voy a medir y voy a hacer mis pancakes. Voy a ponerle por aquí, lo pones, lo vas poniendo como en círculo. Incluso hasta le puedes, le puedes, te puedes apoyar moviéndole acá en medio un poco para que te queden redonditos. Vamos a dejarlo aquí unos dos minutos aproximadamente y vamos a voltear en cuanto esté listo. Alcances a ver los grumitos que hay aquí en el pancake. Es una idea que te puedes dar de cuándo debes voltearlo. Entonces vamos a voltearlo con cuidado y mira, está listo para voltearse cuando todos los grumitos están levantados. Y entonces vamos a esperar unos dos minutitos más y ya estarán listos. Vamos a voltear y si te das cuenta el pancake está listo. Y muy esponjadito, muy rico, lo vamos a poner acá en el plato. Por aquí tengo una parrilla, mira, si tú tienes algo como esto puede ser muchísimo más fácil. Entonces acuérdate, nada más le das vuelta aquí en el centro y el círculo se va haciendo y te quedan muy redonditos. Aquí puedes poner muchos en esta parrilla. Ya le puse yo mantequilla primero. El desayuno está listo, los pancakes ya están listos. Salieron 14 con dos tazas. Así que son suficientes para toda la familia. Y vamos, por aquí ya tengo un plato servido. Tú los puedes acompañar como tú desees. Les puedes poner por acá, les voy a poner un trozo de mantequilla. Les puedes agregar fruta. Yo por aquí tengo algunas fresas. Les voy a poner fresas. Tengo aquí jarabe de chocolate. Tengo sprinkles. Tengo mermelada de durazno, que por ahí la tengo en mi canal, la receta. Tengo la mermelada de fresa, la de durazno. Te voy a dejar al final los links. Si tú quieres tener mermelada natural sin conservadores, es ideal. Es muy rica. Y por aquí tengo miel maple. Yo voy a ponerle aquí en esta ocasión miel maple. Ahora viene lo mejor. Vamos a probarlos. Y por aquí los voy a comer con la fresa. Muy suaves, muy ricos. Te los recomiendo mucho. Te invito a que te suscribas a mi cocina y mucho más. Comparte este video. Y te invito también a que veas mis otros videos. Al final te voy a dejar los links. Y estamos aquí, no te olvides, en mi cocina y mucho más.